Lo tenemos en línea de Maximiliano Guerra, una de las grandes figuras del baile argentino, que hace ya rato está metido en política, no tiene ganas de transformar las cosas. Candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por Juntos por el Cambio. Maximiliano, qué placer tenerte y charlarme un ratito contigo. Gustavo Tubio y Raúl Vázquez, te saludan. ¿Cómo va? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por el espacio y por la nota. Bueno. Maximiliano, seguramente coincidís en esto, ¿no? Lo que viene es bravísimo en la Argentina, bravísimo. Bueno, lo que sale es bravísimo. No, no, por eso digo, reconstruir, salir de esto, es bravísimo. Sí, es bravísimo, es bravísimo. Pero sí hay cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Necesitamos un gobierno que tenga mucha decisión, que tenga mucha confianza, que sepa cómo hacer las cosas, pero sobre todo necesitamos darle confianza a la gente, ¿no? Le tenemos que dar confianza, le tenemos que decir, una vez más, que de esta también podemos salir, que hay una posibilidad que es muy importante, que es muy importante este momento histórico de la Argentina, ¿no? Podemos llegar a terminar con 20 años de corrupción, 20 años de incapacidad quizás para gobernar. Tenemos un país maravilloso, tenemos cosas tremendas para poder construir desde lo que quede, desde donde quede vamos a salir para adelante. Creo que es importante darle previsibilidad a la gente, ¿no? Sobre todo. Por eso Patricia, que es con quien trabajo, que para mí tiene que ser nuestra próxima Presidente Patricia Bullrich, tiene esa convicción, ¿no? Esa convicción de que tenemos que empezar desde el 11 de diciembre empezar a rever absolutamente todo lo que hay que cambiar y hacerlo contundentemente y lo más rápido posible. Creo que la gente necesita eso, necesita una bocanada de oxígeno, sus vías y sobre todo en la calidad de vida. Sobre todo en la calidad de vida, ¿no? Porque después podemos detenernos en las particularidades como es la economía, como es la educación, como es todo eso. Todo eso por ahí va a llevar un poquito de tiempo, pero sí sobre todo tenemos que ver qué pasa con la inseguridad, ¿no? La gente la está viviendo mal. La gente la está viviendo mal. Por la economía y por la inseguridad. Creo que son dos pilares importantísimos que tenemos que empezar a revertir lo antes posible. Con eso haces una diferencia, si la hay, ¿no? Pero con el macrismo, con esa etapa donde, bueno, Mauricio intentó que con el gradualismo quizás las cosas de a poco se podían llegar a cambiar. Ahora me da la sensación al escucharlos a ustedes que no hay lugar para el gradualismo. O sea, las cosas de casarlas desde el 11 de diciembre. No, no, no. Yo creo que hay que entrar como un buen número 5 con los tapones de punta, sin que te echen de la cancha. Pero creo que hay que entrar muy decididos y muy contundentemente. A ver, la gente está esperando eso. O sea, mi termómetro en la calle es que la gente espera realmente ver un cambio a partir del primer día. Y esto es importante porque eso es lo que nos va a dar a nosotros el apoyo de la sociedad. O sea, nosotros necesitamos más que apoyo. O sea, vamos a hacer una comparación simple y rápida. Cuando Mauricio fue presidente, no tenía la mayoría del Congreso, no tenía gobernadores suficientes, no tenía intendencias suficientes. Bueno, ahora es el momento histórico que sí las tenemos. Vamos a tener mayoría en las dos cámaras. Vamos a tener 10 y quizás un poquito más de gobernadores. Ojalá, pero por lo menos 10 vamos a tener. Tenemos muchísimos intendentes. Entonces digo, creo que este es el momento que vamos a tener el apoyo político justamente para tener esos consensos que necesitamos para poder empezar a modificar realmente las cosas. De una y para siempre. O sea, empezar a derogar leyes que no sirven para la vida cotidiana de la gente y empezar a rever leyes que sí, que nos faciliten la vida a todos los argentinos. Maximiliano Guerra, es un placer saludarte. Raúl Vázquez es mi nombre. Vos sabés que... Hola, Raúl. Un placer. Vos sos un tipo que, con todas las ventajas que se implica, sos alguien que, si se quiere, se puede decir que es un recién llegada a la política. Y esa te da la ventaja de ver todavía, ojalá te dure, esa es la verdad, todavía con los ojos del ciudadano, con los ojos del tipo que caminó, con los ojos del tipo que puede entender a la gente y no estar viendo la realidad detrás de una bancada todavía. Y eso creo que me parece que es una ventaja para aprovechar y la verdad, ojalá te dure. Desde esa posición donde vos recién estás caminando la calle y recién vas a pelear por un puesto en el Congreso Nacional, ¿qué vas a hacer por la cultura? Porque estamos hablando todo el tiempo de política, estamos hablando todo el tiempo de economía. Hay algo que también hace al bienestar de la gente que tiene que ver con la cultura, y vos sos un tipo que está, de alguna manera, íntimamente relacionado con la cultura. ¿Qué tenés en ese aspecto para ofrecernos? Porque la verdad que a veces uno se cansa un poco de la política de la economía y quiere alguna propuesta que le haga bien al corazón, ¿no? Mira, gracias por las preguntas, mejor dicho, porque tiene varias ahí, ¿no? Primero que nada, te digo, sí, soy quizás un recién llegado, como vos decís, si bien toda mi vida estuve interesándome y muy ocupado por mi país, dentro de los 18 años que yo viajé, que viví, perdón, que viví en Europa, sí, sí, volví todos los años a la Argentina, a hacer una gira grande, a ver cómo estaba mi país, a devolverle mi país lo que alguna vez me dio, recorrer de punta a punta el territorio, y conocer mucho, conocer mucho y escuchar mucho, ¿no? Que si me dure, sí, yo creo que me va a durar, porque te digo que fue un ley motivo de mi vida, ¿no? Primero que nada, ver cómo está la sociedad, escucharla, y ver qué es lo que podemos hacer para modificarla. Yo desde mis coreografías muchísimas veces conté cosas que iban pasando en mi país, y las conté desde el escenario, bueno, ahora las puedo contar y discutir y debatir desde la política, ¿no? Que yo por lo menos tengo la intención de ser un político que no deje de estar con los pies en la tierra, o sea, digo, es un dicho muy viejo, pero de estar con los pies y caminar las mismas baldosas que camina la gente, seguir en los supermercados, seguir viajando en colectivos, porque ahí es donde realmente te encontrás con el verdadero termómetro de la gente de la sociedad, ¿no? Esto me pasa todo el tiempo, esto me pasa todo el tiempo y lo quiero seguir haciendo. Creo que la política se alejó mucho de la gente y ese puente hay que rearmarlo, hay que reconstruirlo. Tenemos que ser parte de la sociedad y ver qué es lo que le pasa y qué es lo que nos pasa a nosotros. Obviamente todo esto tiene que ver con una cultura, porque cuando uno piensa en un país... A ver, Alemania se reconstruyó de la Segunda Guerra Mundial, se reconstruyó porque era un país culto. Y esto, ¿qué quiere decir? Culto no es que sabes de todo, culto es simplemente tener una identidad. La cultura es identitaria. Nosotros, los artistas, somos un reflejo transparente y fehaciente de lo que es una sociedad. Entonces nosotros tenemos que ver qué pasa con nuestro país, qué pasa con las culturas de nuestro país. Cuando yo empecé a trabajar allá por fin del 19 con Patricia, Patricia me pidió que viajara, que vaya, que escuche, que vea en las provincias, en los lugares. Y sinceramente sigo pensando lo mismo que pensé siempre. Tenemos un prisma muy pequeño a veces de mirar el país, que es desde Buenos Aires, la capital federal. Y ahí es donde tenemos que abrir los ojos y las orejas también. Porque, por ejemplo, un pueblo como es el Jujenio, un pueblo como puede ser el Mendocino o el de acá de Neuquén, donde estoy ahora, tiene sus formas personales de cómo resolver sus problemas, que quizás los problemas son similares a los que tenemos en todo el país, pero ellos por su forma, su idiosincrasia, su forma de vivir en estas sociedades, tienen otros modos quizás de afrontarlos y de resolverlos. Entonces eso es lo que tenemos que escuchar. Tenemos que ver cómo ayudamos a que esa parte, digamos, de la cultura, que no es la cultura artística únicamente, que es la cultura general, que les da su identidad, cómo pueden resolver esos problemas. Y si nos movemos a la cultura artística, a ver, hay un montón de cosas que rever, ¿no? Hay que rever el INCAA, cómo funciona, que la cultura artística sea más federal, que cuando se reparten los fondos se repartan equitativamente para todo el país. Claro. Vos sabés, por ejemplo, que hay cosas que son importantísimas. En todos los cines del país que vos vayas, vos pagás, junto con la entrada, pagás una porción de dinero que va directamente al INCAA. Esa plata, esa plata que llegó al INCAA nunca volvió a ese poldito, no sé yo, a Santa Rosa La Pampa, por ejemplo. Nunca volvió ahí para poder apoyar y ayudar a desarrollar a un artista de La Pampa. Entonces, digo, esas cosas hay que reverlas. También tenemos que ver, por ejemplo, la televisión pública. La televisión pública tiene que ser una BBC, tiene que ser una televisión que te dé información, pero que también te dé cultura. O sea, tenemos que rever un montón de cosas. ¿Vos sabés qué? Lo que sí tenemos que ver también es cómo la cultura artística está sindicalizada, está gremializada. Eso es un corte que... No digo que tengamos que tener quizás sindicatos que defiendan los derechos del trabajador, pero sí también que no los copten, ¿no? Que no te transformes en un empleado público cuando estás adentro de un teatro o una institución que depende de una provincia o un municipio. Yo quería ir justamente a eso, ¿no? Porque hay que tener un poco de memoria. Vos venís del ambiente cultural y hasta hace muy poco, y te diría todavía, nos hicieron creer que, digamos, el mundo de la cultura era kirchnerista o no era, ¿no? Y entonces, si vos estabas dentro de un espacio político, tenías ciertos beneficios y el que no estaba sufría. Y he visto llorar directamente a muchos artistas como diciendo, no, yo no quiero caer rehén de esta situación. Y ha sido muy despótico lo que hemos vivido, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, fue una trapa oscura para los artistas, porque si no comulgabas con la bandera kirchnerista, muchas veces te sacaban de los trabajos, no te daban contratos. Te cuento una particularidad, me acuerdo, una vez hice un tuit en contra de la corrupción con respecto a la vicepresidente, y yo tenía planeado cinco días de seminarios en Santa Cruz. Y 48 horas antes me lo levantaron. Me lo levantaron a mí, que de última vez me decían, bueno, a ver, Marci no va, no, qué sé yo, no gano ese dinero, no puedo trabajar, no me dejan. Pero, ¿sabés qué? Había un montón de chiquitos, un montón de familias que habían apostado para recibir ese conocimiento que yo les puedo dar, o esa enseñanza que les podía acercar. Y esto es el kirchnerismo, y bueno, con esto estamos luchando, y de eso nos tenemos que salir, salir oportunamente y para siempre, ¿no? A ver, ¿qué pasó con el kirchnerismo? El kirchnerismo compró, compró, como hizo todo, ¿no? El plan platita no existió únicamente para las elecciones. El plan platita existió siempre. Entonces, el artista que trabajaba para los kirchneristas tenía un montón de dinero, pero acuérdense los escándalos de los contratos de Cito Páez, la novela de Andrés Boca, el libro de, ¿cómo se llama el abogado? Cristina, un libro que le dieron 8 millones de pesos que nunca se escribió. Y ese, nada, fíjate vos, para escribir un libro le dieron 8 millones a... No me puedo acordar el nombre porque no me quiero acordar el nombre. Tremendo, pero viste el inconsciente que te lo borra. Le dieron 8 millones de pesos para escribir un libro que nunca se escribió y ese dinero salió del Inca A. Cuando ese dinero del Inca A tendría que estar puesto en producciones audiovisuales. No tiene nada que ver con los libros. Entonces, digo, a ver, todo esto, todas estas cosas de irregularidades, que en definitiva son un poco como una corrupción a la vista, con eso tenemos que luchar y eso lo tenemos que terminar lo antes posible. La cultura... De Gregorio Dalbón, ¿no? Sí. No, no, no era Dalbón, no era Dalbón, era... No, el otro. Sí, vos sabés. Que tiene las... Las... En cuestión del Congreso, que tiene las charlas que le dicen, no, pelotudo, y todo eso. Sí, pero el pelado, Parrilli. 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 Ahí está, Parrilli. Gracias, Parrilli. Dice, por pelotudo te lo acordaba. Parrilli, exactamente. Maximiliano, te meto en el barro un poquito, ¿no? Estamos cerca de las elecciones y, bueno, hay muchas cosas por entender y la gente necesita mucho saber lo que pasa. Nosotros siempre decimos acá con Gustavo que en todo caso no sabemos qué va a pasar, que la incertidumbre es grande respecto de las elecciones, porque justamente no sabemos tampoco qué ocurrió el 13 de agosto con las PASO, ¿no? Al no saber qué ocurrió se nos complica entender qué puede llegar a pasar. ¿Cómo ves la presencia de Milley? Que en principio parece un tipo que, en principio, viene un poquito a complicar la alianza de Juntos por el Cambio. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís? Es un outsider, si se quiere, de alguna forma, es de tu mismo equipo, digo, súper, entre comillas, ¿no? Es un recién llegado también. Sí, pero a ver, yo no me tendría tanto en el fenómeno Milley. O sea, para mí Milley, lo digo hace un tiempo, es un actor que le hicieron un buen guión. Creo que no tiene capacidad para gobernar, no la va a tener, tiene una desestabilidad importante, ¿no? A ver, lo que pasó en las PASO, yo creo que fue un voto de enojo muy grande, hartazgo y hasta te diría vengativo. No le tengo miedo a eso, no le tengo miedo a eso. Yo creo que no necesitamos una persona que sepa un montón de economía, pero que después sepa que hay escuelas en el interior del país, escuelas de frontera, escuelas rurales y demás, que los chicos tienen que llegar a pie, entonces con un voucher no les va a servir eso, porque no van a tener educación. No todo es un comercio en un país, no todo es por plata. Creo que tenemos que empezar a revelar un poquito cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Yo siempre digo que con el voto uno elige al que quiere, pero también le dice al otro lo que no quiere. Y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a practicar, ¿no? En esta democracia. Maximiliano, como siempre, un placer charlar contigo y te agradecemos muchísimo esta charla, estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes y de nuevo gracias por el espacio. Y bueno, como siempre digo, es ahora y es para siempre, así que el cambio lo tenemos que hacer y es con Patricia Bullrich, muchachos. No nos queda otra. Creo que es lo mejor que tenemos para poder salir de este poso donde estamos. Abrazo gratis. Abrazo grande, Maximiliano, abrazo grande. Un placer charlar. Gracias. Maximiliano Guerra, ¿eh? Candidato a diputado por Cava, por la capital federal, por Juntos por el Cambio Presupuesto. 11 y 25, estamos en la trinche. Gracias.